¿Qué es el Partido Comunista de Venezuela? Este llamado se inscribe en una política histórica que ha expresado y seguirá expresando mientras exista el imperialismo como formación económico-social que expresa la acumulación concentrada del capital a escala global. Ese es su carácter, esa es su naturaleza, esa es la forma como establece su política exterior, con base a la agresión, con base a una política de intervención, que cuando consigue a un pueblo organizado, a un pueblo movilizado, que busca reivindicar su derecho a la autodeterminación, entonces pretende imponer una política violenta de agresión y de destrucción y hasta devastación de los pueblos y naciones que intentan construir en libertad su destino. En tal sentido, nuestro partido rechaza estas declaraciones, rechaza esta política y llama al pueblo venezolano, a sus trabajadores, a sus trabajadoras, a sus campesinos, a sus campesinas, a la intelectualidad revolucionaria, al pueblo en general, a movilizarse, a organizarse para dar respuesta contundente en la calle a esta política del imperialismo norteamericano-europeo, su gobierno, su gobierno, sus instituciones y sus agentes locales, sus organizaciones y payas que actúan en nuestro país. Esta conducta a los comunistas no nos extraña, no nos sorprende, sino que nos llama a la organización y a la movilización del pueblo como forma de contrarrestar en una correlación de fuerza de carácter internacional los efectos de esta política agresiva del imperialismo. Y tenemos que decir, tenemos que señalar que esta política del imperialismo se consigue, lamentablemente, con una suerte de inacción, con una suerte de letardo, por parte de las instituciones del gobierno. Las correlaciones de fuerza se construyen con hechos prácticos. Los pueblos reconocen en sus líderes las acciones coherentes que estos son capaces de llevar a cabo, en función de defender las instituciones, de defender la legitimidad de un gobierno, de defender la política que, en lo declarativo, establecen los representantes del gobierno. Y entonces, uno se encuentra con una especie de inacción que día tras día le va permitiendo a las fuerzas locales que tiene el imperialismo en nuestro país, bueno, la actuación prácticamente libre, que reúnen una Asamblea Nacional en desacato, que toma decisiones, que declaran, que ya hacen llamados a la movilización, y frente a eso hay una especie de inacción que constituye un mensaje muy negativo para la conciencia y la subjetividad de nuestro pueblo. Es necesario hechos, es necesario que la Asamblea Nacional Constituyente declare definitivamente la disolución de la Asamblea Nacional hoy en desacato y hoy en manos de la ultraderecha profascista y que favorece el intervencionismo y la acción del imperialismo en la patria de Bolívar.